Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva canción que se titula El Chismecito de los Padillas Con esta canción quiero saludar a todos ustedes que me han estado solicitando esta canción en especial para el señor Luis Enrique Guayua allá en Santo Domingo de Los Áchilas Dice y suena así El Chismecito de los Padillas Muy bien señores, entonces vamos a hacer la explicación del Chismecito de los Padillas Dice así Ya, esta canción Si menor, si menor Aquí van a esta parte Si menor Y van a do sostenido Do sostenido Mayor Muy bien Ya, vamos a tocar entonces lento Despacio Muy bien, vamos Empezamos de aquí Despacio Espero que sí comprenda Otra parte Muy bien, partimos desde Fa Quedamos aquí Pulsando las dos teclas de Fa menor Vamos desde aquí Hacen este adornito Para llegar acá Sino que hace rápido Ya Ya Muy bien Muy bien, esta parte igual Vamos desde Fa Por Sol Sol bemol Pulsando este adornito Hacen este adornito Comprendido Ya, vamos a continuar Entonces vamos a hacer este adornito Vamos a hacer este adornito Vamos a hacer este adornito Otra vez Y vamos al tocado original En la parte cantada Vamos a hacer este adornito Hacemos el mismo arreglo Simplemente ya en la parte cantada Disculpen, no sé la letra No puedo cantar Pero estoy tarareando más o menos Muy bien Tiene una parte alta de esta canción Que dice Entonces va aquí Empezamos con estas dos reglas Desde aquí hacemos una ligadura Tiene una parte alta de esta canción Despacio El bajo no estoy muy seguro Me sabrán disculpar Creo que esa es la parte que va aquí Después de hacer la parte alta Tiene una parte alta de esta canción Muy bien Muy bien amigos Espero que les haya gustado este video Y que les sirva de gran apoyo Nos vemos en una próxima No olviden suscribirse Y también Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan los videos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!